¿Cómo están amigos? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Un juez de Chota se enfrenta con ronderos de Cutervo que piden su destitución. En tanto, el presidente regional de Cajamarca dice que no aceptará más recortes del canon y alcaldes de Lambayeque piden en Chiclayo reposición del Foncomún. Por otro lado, una madre de familia fue asesinada por vecino que acosaba a su hija en Huancayo. Y en Lima reconocen a Chef que ganaron récord de Guinness por el ceviche más grande del mundo. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra edición de hoy. Bienvenidos. El presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel Salirrosas, indicó que no aceptará más recortes del canon por parte del Ejecutivo, dado que requiere fondos para el desarrollo de la región. En tal sentido, anunció una audiencia pública descentralizada en la provincia de Jaén para informar sobre su gestión. El gobierno central pretende destinar presupuesto del canon minero para fortalecer las Fuerzas Armadas. Esta propuesta no es aceptada por las autoridades locales, quienes consideran suficientes los recortes presupuestales sufridos últimamente. El presidente regional, Jesús Coronel, se pronunció sobre el tema y manifestó que el gobierno central también se beneficia del canon minero y que sí desean apoyar a las Fuerzas Armadas, lo hagan, pero con su presupuesto, sin afectar a las regiones. Yo creo que eso va a ser una absoluta mayoría sin necesidad de ser adivinos, ¿no? Porque cada gobierno regional y cada municipio más bien anda reclamando constantemente que le falta plata para poder invertir. Entonces, ante una propuesta de retirarle o quitarle parte del dinero, lógicamente va a haber una reacción de esa naturaleza, ¿no? Bueno, nosotros planteamos de que lo que debe hacer el Estado y el gobierno es determinar ya como política de Estado y como política de gobierno la asignación del 5% del 50% que le corresponde al gobierno nacional, ¿no? Eso ya debería establecerse. De otro lado, el gobierno regional prepara la próxima audiencia semestral. Esta vez se realizará en la provincia fronteriza de Jaén. Primera audiencia del primer semestre, la audiencia pública que se ha programado en la ciudad de Jaén. En forma descentralizada. Es el viernes 29 de abril, de mayo, perdón, de mayo. Bueno, este es el informe económico, el informe financiero, el informe de los proyectos que se han desarrollado entre el periodo de enero del 2009 hasta el 27 o 28 de mayo del mismo año, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.